La audacia del gobierno es innegable, la audacia del gobierno nacional es innegable, a escasas horas de la marcha convocada por la oposición en dirección a Miraflores, sacan su carta secreta. El gaitazo del gobierno para dar la bienvenida a la Navidad. ¡No! Es un evento irresistible que aplaca todos los problemas. ¡Qué astutos! ¡No! Ya me preguntaba yo, ¿qué es eso, chico? El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon en Caracas. Claro, vino a vacilarse el gaitazo del gobierno para dar la bienvenida a la Navidad. Es que nadie puede soportarlo, nadie puede resistirlo. Miren, el gaitazo del gobierno va a contar con la participación de las principales bandas gaiteras, agrupaciones gaiteras de Venezuela. Los Cadillacs, Omar Enrique, Omar Acedo y el debut de Los Magistrados. La banda revelación de la temporada con su éxito. Una plasta aquí, una plasta allá. Bailamos pegado con Nicolás. Una plasta aquí, una plasta allá. Es la banda del momento. Entonces, uno de verdad que no para de sorprender. Bueno, por eso estamos como estamos. Por eso esto ha durado lo que ha durado, porque esta gente sabe perfectamente, o sea, conoce al venezolano bien. En medio de tanta tragedia, en medio de tanto dolor, ¿verdad? En medio de toda esta cuestión, cuando estamos ya determinados, chicos, echar el resto. Hacer saber a Nicolás Maduro y a sus cómplices que esto tiene que terminar ya cuando hemos sido víctimas de los atropellos que hemos sido en las últimas dos semanas, especialmente en las últimas dos semanas, en la medida que se aproximaba la fecha para recoger el 20% de las firmas, la cosa fue recrudeciendo. Los atropellos fueron cada vez más grandes. La agonía se hizo cada vez más intensa. De pronto aparece, chicos, esta cuestión del diálogo, ¿no? Comienza el diálogo el domingo. Nicolás se pone en la cortina blanca esa que se puso y va disfrazado de paz por el mundo. Entonces, entonces llega ahora y chicos nos van a lanzar esta misma noche, creo que es la cosa hoy, el gaitazo, el súper gaitazo gobierno para dar la bienvenida a la Navidad. Eso lo desmonta todo. Eso lo desmonta todo. O sea, eso da como una calmita con la que uno lucha por dentro. Dice, pero espérate un momento, si yo estaba tan arrecho, ¿cómo es posible que ahora estoy sintiendo esta paz interior? Estoy sintiendo que la Navidad se me está metiendo por todas partes, o sea, por cada poro de mi piel. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta satisfacción tan extraña que estoy sintiendo? Cuando hace nada me sentía burlado en cada cromosoma patriótico que pueda yo tener en mi cuerpo. No, es que son demasiados. Son muchos con demasiado. Llegó la Navidad, ¿qué carajo? Vamos a tener que esperar hasta el año que viene. Vamos a tener que esperar. Ah, no, espérate un momento, si es verdad que el año que viene hay carnaval y Semana Santa. No, vamos a tener que dejarlo hasta el 2019, como decía Maduro.